¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver, has conseguido un chingo de victorias. Todo gracias a mí, güey. Estas también, estas también. Todo lo hice yo. Ey, sí estoy. Bueno, no he podido jugar el evento porque como algunos sabrán, güey, porque lo dijeron... ¡Cállate, perro! El perro del vecino, banda. Este, como algunos sabrán, pues resultó que los de Megacable andaban cortando el internet de alguien que no pagaba y no sé por qué vieron que... ¡Ay, el del Orlando se ve chingón también! Y no lo cortaron. Bueno, entonces tuvimos que, pues, hacer las llamadas pertinentes. Le hablamos aquí al presidente municipal, güey. Le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con los de Megacable, güey? Se están pasando de riata. A ver, ¿qué vas a hacer, mi precie? Porque así le decimos aquí, güey. Mi precie. Mi precioso. Y pues ya nos dijo, no, señor Orlando, youtuber municipal, que lo conocen aquí y en su rancho. Joder, qué conocido. Este, y ya lo pusieron. GG. Sí. Pero, güey, sí estuvo muy feo, ¿eh? Perdí dos días, güey. Perdí dos días de jugar el evento. Entonces ya no tengo esperanza de llevarlo a oro, creo yo. Pero tengo esperanza de ponerlo en plata con sus ítems. Y eso es mejor que ponerlo en oro, ¿eh? Sería mejor ponerlo en oro y ponerlo también en sus oro e ítems. Pero ya no creo poder, güey. A menos que me gastara toda la munición. Y ni así estoy seguro de poderlo. Voy a intentar. Porque ese boss sí me gusta, güey. Ese stun sí lo quiero. Pero, pues no prometo lograrlo, banda. De hecho, el pasado Tax Force, güey, no platiné al boss. No lo logré, Tilín. ¿Sabes por qué? Porque anduve de flojo, güey. Dije, no me gusta. Y no lo platiné, güey. Sí me pasé de burro. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya nadie se acuerda. No sé por qué les recordé, banda. Me van a funar. El próximo boss del Tax Force probablemente sí se platine. Porque esos ítems van a estar perrones. Es que se pasan de la anza, güey. En los Tax Force a huevo lo vas a jugar. Entonces tienen que poner un boss chido. Por cierto, en esta cosa yo creo que sí se van a lograr las 1500 medallas. 1500 es aquí, güey. Ay, banda. Me llenan de orgullo, güey. Se lograron las 1500 medallas, güey. Gracias a mí. Joder. Qué crack. No, no es cierto. Perdón. Me cortaron el Wi-Fi. No pude estar jugando. Pero ahorita ya le voy a dar. No sé para qué porque ya lo lograron. Pero yo le voy a dar. Es que, güey, no fue mi culpa. Yo sí quería estarle dando y así. Aparte yo creo que la banda le sigue dando, güey. Después de haber logrado todas las victorias. Le siguen dando. ¿Por qué? Porque el boss está bueno. Por eso le están dando. Cuando el boss es malo, güey, no le dan. Les valen madre las medallas. Pero ahorita que el boss es bueno, irá. Pium, pium, pium. En pura chinguiza. Pum, 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 pum. Puro beso con hombre, güey. Pium, 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 pium. Beso entre prójimo y así. Así es la banda, güey. Así es la banda. Nomás les ven un boss chingón, güey. Dicen. Ay, a Wilson para mí. Y vámonos. De hecho, este boss se va a poner fuerte en el top platino, ¿no? Porque mucha gente lo va a conseguir y yo creo que es para jugarlo, güey. No creo que sea para... Ay, mira, qué chingón, güey, para coleccionar. No, yo creo que lo van a conseguir para jugarlo, güey. Te imaginas, güey, un men, güey. Un men todo equis. Ay, qué chingón boss, güey. Lo voy a conseguir nomás para guardarlo y jamás usarlo. Claro que sí. Lo voy a platinar. Todos sus ítems también. Jamás. Jamás nadie... Este güey trae buen este... Buen... ¿Cómo se le llama? Buen... Expert. No sé si también me cuentan a mí el suyo. Creo que sí. Espero que sí porque, joder. Qué crack. A ver. Mejoramos tantito. Creo que aquí podría poner el auto, güey. Y decirle a mi compañero, buena suerte, crack. Pero no vamos a ser así de puercos. Vamos a tirar un camello, que creo que con eso ya casi casi me paso el nivel. Joder, qué camello tan táctico. Ponemos una leoncina. Y mirad, güey. Un camello y a mí me... El camello está bien bestia, banda. El camello está bien bestia, la verdad. Qué pro que lo tengo. Qué pro que lo tengo. Ojalá lo tuviera en oro. Me faltan como 30 piezas, güey. 30 piececitas y lo obtendría en oro. Pero a veces los caminos de Cristo son misteriosos, güey. Y no me lo dio. No me lo ha dado. A ver, Hart. Es que yo creo que Cristo Rey es sabio, güey. Y anda diciendo. No, no puedes tener tanto poder, Orlando. Se te va a subir a la cabeza, güey. Te vas a creer famoso como Don Culo. Y vas a andar ahí dando entrevistas, güey. Diciendo que eres una celebridad y un artista que se besa con sus pollos. Y no. La otra vez vi un video de Don Culo, güey. Y me mencionaba. Era el video de esta actualización. Probando las cosas. Dando su opinión y así. Y me mencionó, güey. Cuando hice mis tiros en la lotería. Y que dije. Mira, Don Culo. Me está dando las cosas. Me la peló. Me puso así, güey. Un clip. Y dijo. Suscríbanse al canal de ese güey. Y toda la banda. ¿Quién? Estuvo muy chido, güey. Está muy chido. Neta que a veces yo me veo en otros videos, güey. Y me da risa las babosadas que digo. Está muy padre. Yo creo que si te da risa. Tú mismo, güey. Lo estás haciendo bien, la verdad. Qué pinche marciano pedorro, güey. Qué CPU cooperación. Ni pedo. Ni pedo, pa. Me zurra, güey. Ay, ayúdame. Mamá. Otra vez me cortaron el internet. Ahorita vengo, van, en lo que me regresa el internet. No le atiné. Los de megacable. Todos unos capos, güey. Cortadores de wifi. Ya dejen de cortarme el internet. Megacable. Neta. Mira, ahí está hasta arriba. A verlo. Míralo. Está potente. No, pero sí se pasaron de... Tú sabes, güey. Lo que es que te quiten... Eh, que te quiten telecable y te quiten internet, güey. Es horrible, güey. Es horrible. Neta que preferí estar... Yo estaba por mi casa. Me voy a matar. Ya no tenía sentido mi vida, güey. Voy a pausar en lo que me encuentro porque se está tardando tres días. Yo pensé, güey. Que lo peor que te podía pasar en la vida. Era compartir nacionalidad con Kuno. Y otra vez error, güey. ¿Qué pasa? Ya se bugueó, eh. Pero lo peor es que te quedes sin internet. Voy a reiniciar el juego, banda. Ahorita vengo. Por fin me encontró, güey. Estaba re bugueado. Mira, tira, trae el especial de Claudia. Creo que yo lo tengo, banda. Creo que lo tengo en color aluminio, güey. Así en color cartón. Humilde, asqueroso. Pero no sé si en ese color funcione. Porque de que es buena, es buena. Pero... Es que es muy humilde, pa. Excesiva. Oye, traigo el nuevo chiquito, güey. La bolita esta. Desde este rango puede funcionar, ¿no? A ver. Pium. Mira, se vuelve Super Saiyajin, güey. Goku. Y hace su desmadre. Pium. La verdad es que esa cosa sería buena, güey. Es que le pasó más o menos lo mismo que al Dicoca, güey. Este cosito le pasó más o menos lo mismo que al Dicoca. Son buenas, pero el meta no les sirve de nada. El Dicoca. Yo sé que dije que es el peor bufeo de la historia. Y es que lo es. Pero no porque la unidad sea mala. Sino porque... ¿Cómo está el meta, güey? Si el Dicoca lo hubieran sacado en un meta donde no existiera el... Chango, el camello y el doloma. Dicoca sería bueno. O eso creo yo, güey. No sé tú qué opinas. Yo creo que si ese güey hubiera salido... Ay, ya acabé. Ya acabé las medallas. Ahora lo único que queda es farmearle, papi. Vamos a farmearle. Nos ponemos esto. Nos ponemos un cofre. Tal vez tú digas, no, no lo hagas, Linn. Y yo te diré, las bol... Oye, pero yo ya tengo al boss, güey. Déjenme lo pongo. Pensé que el boss era el expert, güey. Supongo que el expert es la bolita, ¿no? A ver. No me lo digas eso, güey. No me digas eso, mi amor. La bolita era la expert, güey. Y yo compré primero el boss. Changos. Bueno, no, perdonen por la palabrota, banda. Changos. Sé que es una palabra mala. Jamás la volveré a decir YouTube, pero... Chale, güey. Yo pensé que el boss era... No, es que sí. Todo torombol, güey. Los bosses son experts, pero del evento que sigue. Entonces, este güey va a ser boss del evento que sigue. Que, por cierto, el evento que sigue, güey... Ya me spoileé por culpa de ustedes, porque me lo enseñaron. Y va a haber una tipa que se shinga a los PF que da gusto. Ahora vamos a... Cuando salga, güey, voy a tener que probar si aguanta. ¿Por qué? Porque funarse a los PF es muy bueno. Porque la leona licenciada está muy fuerte. Pero, si se la funan muy rápido, aunque sea a counter de los PF, pues va a ser basura. Va a ser basura, güey. Tiene que aguantar por lo menos un poco. Y me ponen un bot sin expert, güey. Sin el soldadito de aquí abajo, güey. Qué asco. Qué asco me das, SNK. Me pongo mi mejor expert, güey. Me tiras un compañero CPU que ni tiene manos. No puede ser. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, panzón! ¡Jú! Y neta que sí pierdo. Ah, perfecto. Ese güey para los balazos. Está bien. 500 balazos. Armas automáticas. ¡Rummy, para tanquear, güey! Joder, eso nadie la sabía. ¡Rummy, detén esos balazos, please! Detén esos 500 balazos. Armas automáticas. Ahí andamos, Gucci. Digo, ahí andamos. Arre. El youtuber se olvida de cómo hablar. Vamos a poner cositas así, güey. Voy a tener que estar farmeando hoy en la noche este evento, ¿eh? Hoy y mañana porque ya se va a acabar. O no sé cuándo ya no puedo seguir jugando, güey. Porque me acuerdo que luego el evento dura un poquito más de lo que dura la tienda. O no me acuerdo si eso es en otro evento. El chiste es que tengo que chambear. Bueno, aquí todavía dice que dos días. Tiempo hasta la actualización, 10 horas. No creo que poder comprar esas medallas, güey. Tengo que comprar estas piezas. Las rojas creo que son. A ver, ¿cuánto suben las rojas? 160.000 de HP. Perfecto. ¿Y esto cuánto sube? 80.000. También está bueno. Estas creo que me faltaba ponerle una de estas. Estas no sé si las tengo. Supongo que no las tengo. A ver, vamos a ver el correo, güey. A ver qué nos dieron los panas. Los panas que sí chambearon el evento. 1.500 medallas, güey. Gracias, panas. De hecho, no. ¿Sabes qué? Esto lo voy a cobrar el último día, güey. Es que sí quiero ver, güey. Sí quiero ver qué nos dieron los panas. Mirad. Hostia, chaval. Mejor vean el reward. A ver si nos dieron piezas. Para saber qué no tengo que comprar. Es que esto lo quiero... Lo quiero recibir mañana cuando grabe el adiós evento. Que te den por... Eso lo quiero grabar mañana. A ver... No veo piezas por aquí, ¿eh? No veo piezas, Tilín. No hay piezas, güey. ¿Qué clase está? Yo pensé que al menos aquí iban a poner piezas. Eh, pero pusieron manivelas. Joder, qué cracks. Banda, nunca los había querido tanto, güey. ¿Qué cracks ustedes por haber chambeado el evento mientras yo me hacía bien, güey? Digo, mientras no tenía internet. Joder, qué cracks. ¿Cuántas manivelas dieron, por cierto? Bueno, no lo vamos a saber. ¿Cuánto dura el crank? ¿Cuánto dura el crank, güey? Para saber si ya hay que gastarse las manivelas o todavía tenemos chance de conseguir a Claudia más chida. Claudia es buena, banda. Claudia es buena. A ver... ¿Cuánto decía, güey? ¿20 días? ¿1 millón? Pick up. No dice recordatorio 10 horas. No, pero eso es del gratis, güey. Claudia, ¿cuántos días vas a estar todavía? Porque estoy seguro que nuestros mensajes me van a salir en las manivelas, güey. 3 días restantes, ok. Perfecto, perfecto. Ahí nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. Qué cracks. Voy a tener que farmearle hoy un chingo para el boss. Y mañana hacemos un video despediéndonos de este evento. Qué muy bonito. 1500 medallas. Hermoso. Ahí nos vemos. Bye. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!